bueno por acá puse agua en una olla bastante porque voy a hacer un caldo voy a estar usando papas obviamente para el caldo va a ser un caldito de huevos y ahora sí chicas las saludo como están espero que muy bien sean bienvenidas una vez más al canal bienvenidas a un nuevo vídeo como lo dije anteriormente hoy voy a estar preparando un caldito de huevos a nosotros nos encanta cenar caldo de huevos es una comida fácil de preparar y además suave para la cena y serios de las tán y el chico en el bacto tán y salen de chica a los cinco suscríbete suscríbete por acá cuando el agua ya está hirviendo voy a agregarle las papitas estas papas las piqué de una forma diferente a lo habitual la mayoría de personas las pican cuadradas a mí no me gusta picarlas de esa manera porque siento que se tardan más tiempo en cocinar y pues la idea es que la cena esté bastante rápido no tardarnos tanto tiempo en la cocina y preparar algo rico y saludable porque este caldito pues no tiene tanta sal no tiene aceite entonces considero que es una comida liviana y de bastante provecho porque los huevitos siempre son una muy buena fuente de alimento solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj hoy mis deudas reciben perdón pago por el show me siento feliz porque si no soy yo pues quien antes de que se vaya a ablandar más la papa voy a agregarle un poquito de ajo yo le coloqué pues un diente grandecito de ajo nos gusta bastante el sabor no tengo ningún inconveniente y mis hijos y mi esposo tampoco con que queden pedacitos de ajo la verdad que el cocido no sabe para nada feo entonces le agrego un poquito de ajo también le agrego el cebollín y ya por último ya cuando va a estar el caldo cuando le echo los huevos ahí sí le agrego el cilantro muchas veces le agrego pasta es decir fideos pero no en todas las ocasiones siento que el fideo como que le quita un poco el sabor a caldito a papa entonces como que no me gusta tanto a veces lo hago así otras personas le echan arroz pues ya es a gusto de cada persona después que le agrego los huevos no voy a revolver el caldo para que no se me vayan a reventar las yemas la idea es que quede un huevito entero para cada persona al día siguiente el día de hoy me voy a proponer hacerle la limpieza a algunas áreas de mi casa porque como ya saben he tenido mucho polvo mucho reguero mucho sucio mucho desorden bueno de todo un poco en esta casa está un poco caótica está un poco caótico de todo entonces tenía que limpiar tengo que limpiar muchas áreas pero las voy a hacer pasito a pasito para no cansarme y como que hacer bien el trabajo porque todo de una sola vez no me canso demasiado y pues el quehacer no termina hay cosas pendientes también por hacer en la casa como la comida llevar los niños al colegio ayudarles con la tarea traerlos del colegio muchas cosas entonces como que abrumarme con tanta limpieza general no podría me cansaría mucho y pues no estaría bien para mí verdad entonces vamos por áreas como ya pudieron ver comencé por mi cuarto tendiendo la cama organizando alguna ropa que estaba por ahí y también voy a estar limpiando el gavetero pero solamente en la parte de arriba porque se acumulan un montón de cosas dios mío no sé si a ustedes les pase lo mismo pero esta parte de mi casa incluso más que la sala más que la cocina más que otras partes se acumula de muchas cosas de trapitos de cremas de lápices de muchas cositas pequeñas y a veces como que me abrumo con tanto porque no encuentro dónde meter las cosas entonces si quiero desocupar ese espacio limpiar muy bien también limpiar la mesita que está al lado del espejo porque también está lleno de polvo eso porque no he limpiado estos días entonces bueno vamos a limpiar y Gracias por ver el video. 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 A la sala si me van a ver que le pasé trapero, pero al cuarto no van a ver esa parte porque lamentablemente pues perdí ese clip, entonces pues ya no lo pude recuperar, pero si también le estuve dando una buena limpieza al cuarto. Dos o tres trapeadas le doy habitualmente y pues bueno así lo dejo bastante limpio. ¡Gracias! ¡Gracias! Los muebles sí los había limpiado regularmente casi que todos los días mientras estaban haciendo la construcción. Muchas personas me dijeron que les colocara plástico, otras personas me dijeron que les colocara sábanas que ya no utilizara, pero la verdad es que no tengo. Estoy más falla de sábanas, si bien no tengo sábanas para colocarles, bueno no tenía en ese momento para colocarles, entonces pues ellos no son de absorber suciedad. Ellos son de un material liso, como lo pueden ver, ellos están brillosos al pasarle pues el trapito húmedo. Yo los limpio con el trapito húmedo porque así pues todo el polvo y la suciedad queda en el trapito y regularmente pues estoy lavando los trapitos cada rato. Cada vez que salgo del video o que el video se ve como cortado es porque voy a lavar el trapito y regreso nuevamente a limpiar. Estoy usando dos, el azulito y el rosadito. Entonces bueno, a lo que iba, que pues no tenía sábanas para colocarles para cubrirlos del polvo, pero igual ellos pues no se me dañan. De pronto si lo hubiese hecho con algo al televisor, eso sí, me hubiese gustado, la caté muy tarde, o sea, ya reaccioné muy tarde y pues, pues sí, pero el televisor sí porque pues se puede dañar por dentro, las piezas, los cables, las cositas que tienen por dentro porque pues el televisor sí tiene sus envijitas en la parte de atrás. Pero bueno, ya qué, ya pasó lo que tenía que pasar y bueno, nada que hacer. Y bueno, ya por acá, terminar de barrer para darle una buena transformación. Escapeada a la sala. Mi enfoque el día de hoy era la sala, aunque también le hice una pequeña limpieza al cuarto, pero no fue a profundidad. Para hacer una limpieza a profundidad en el cuarto me tocaría correr la cama, correr el escaparate, qué más, bajar el espejo, limpiarlo por la parte de atrás, también limpiar el gavetero, de pronto limpiar por dentro el escaparate porque también está algo empolvado. Pero bueno, se hizo lo que se pudo el día de hoy. Lo que me interesaba era limpiar por ahí las superficies que estaban un poco sucias y también barrer y trapear lo que era el propósito que tenía con la habitación de nosotros el día de hoy. Ya la de los niños, en los próximos videos también les voy a estar haciendo una limpieza porque también está muy sucia, sobre todo debajo de las camas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, les quería mostrar cómo quedó de limpio, organizado. El piso sí es de este color, eso ya está de fábrica. Bueno, la planta la coloqué por allá para que le dé la iluminación. Y bueno, la zanja que vieron anteriormente que se picó el piso por acá por todo en medio, pues está así. Todavía, pues, le pulieron ese pedacito, obvio, pero no está igual de liso que acá. Entonces, por eso de pronto el tono del color del cemento, total, esto es cemento igual y se le pulió como se le pulió acá. Pero acá, como pueden ver, se ven las líneas de la reja. Así de liso queda este piso pulido. Queda muy bonito cuando se aplica bien. Solo que por acá hay partes que se como partieron, pero fue porque quedó muy delgado. Bueno, por acá está, pues, ya limpié todo eso por allá, como ya pudieron ver. Por acá solamente tengo dos cojines. El otro está por allá adentro en el cuarto. Yo creería que ya para mañana, o vamos a ver en estos días, para quitar la cortina y lavarla porque está muy sucia. Pero tengo que tener mucho cuidado para lavarla porque no es una cortina muy gruesa, es bastante frágil. Y pues, bueno, miren, ya se me oscureció. Por acá tengo un escombro. Todo ese escombro, voy a ver quién viene a votarlo. Obviamente, pues, hay que pagarle a alguien para votarlo. Y bueno, pues, así ha quedado la sala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!